Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector entrará en todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de hacerlo entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Vox ha presentado una querella contra el grupo Santillana porque el libro de texto de Historia del Mundo Contemporáneo de esta editorial relaciona directamente a su partido con la herencia nazi y con la extrema derecha. Se trata solamente de un borrador para los textos de primero de bachillerato, pero marca una tendencia preocupante respecto a los contenidos educativos. En esta misma línea, diversos carteles electorales de Vox han aparecido este fin de semana en Cádiz con pintadas llamándoles nazis, con esvásticas y con un letrero que decía da igual que haganéis porque al final os vamos a quemar vivos. En las fotos a Macarena Olona le han pintado el bigotito como si fuera Hitler. Respecto a la ley CELA, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya defendió la semana pasada en la Asamblea Regional la calidad de la educación y criticó la manipulación que a través de los libros de texto se quiere hacer en las aulas para adoctrinar a los niños. Y desde luego quienes censuran son ustedes porque quitan el legado romano o la hispanidad o evitan estudiar Cervantes en la tierra de Cervantes y para mí sinceramente lo que sí que es censura es regalar el aprobado, la cultura de los borros o de las pagas. Eso es censurarle a las nuevas generaciones las oportunidades y probablemente ustedes quieran cambiar, pues no sé, a los romanos por los perroflautas, a los reyes católicos por los regal a pagar, o el derecho romano por el derecho a la ocupación, o las sátiras de Quevedo por las de Chenique, pero es que nosotros no queremos eso en los libros de texto. Rocío Albertes, viceconsejera de Política Educativa en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Señora viceconsejera, ¿se puede realmente desde la comunidad con las atribuciones que se tienen paralizar este intento de adoctrinamiento que viene con la ley CELA? Pues lo estamos intentando y lo hacemos siempre dentro de los límites de la ley, porque nosotros a diferencia de otras comunidades autónomas siempre cumplimos la ley. Es cierto que lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, desarrollar todos aquellos contenidos que no están desarrollados en el Real Decreto y que son tan importantes, pues como en historia solo aparece a partir del siglo XIX en bachillerato, como si hubieran borrado un club. Allí han incorporado el Imperio Español, la conquista de América, el descubrimiento de América. ¿Para qué? ¿Para qué contar eso? La conquista. La excusa que dicen es, no, eso ya ha sido explicado en eso, oiga, que estos chicos van a estudiar o bien una carrera o una formación profesional y se van a incorporar al mercado de trabajo. No será más importante que sepan todo el legado de España a Hispanoamérica y viceversa, toda la influencia que tuvo Hispanoamérica en nuestro país, que la conciencia ciudadana que todo sea igualitario, que la Agenda 2030, que es lo único que parece que importa. Entonces, nosotros hemos hecho una labor muy importante en ese 40% de ocuparnos de que todas y cada una de las asignaturas se recojan los contenidos que el Real Decreto no ha recogido y, por otra parte, pues simplemente no estando en contra de temas como la igualdad entre hombres y mujeres o el medio ambiente, lo que hemos hecho es quitarlos de donde se repetía machaconamente en detrimento de los contenidos. Mucha ideología y poco contenido, nosotros lo hemos cambiado. Usted como experta en educación igual es capaz de iluminarme un poco ante una duda que tengo. Por supuesto estamos de acuerdo en la igualdad entre hombres y mujeres, pero ¿qué son las matemáticas con perspectiva de género? Pues es algo que no sabemos lo que es, porque las matemáticas lo que hay que hacer es enseñarlas bien para animar tanto a todos los niños a que les gusten, porque el problema que tenemos muchas veces les da por decir que es que las niñas no quieren estudiar matemáticas y que por eso hay que darles un enfoque de perspectiva de género. Mentira, no quieren estudiar ni las niñas ni los niños, porque no se explica lo suficientemente bien. Lo que hay que hacer es que los niños, ambos sexos, tengan ganas, tengan ganas de aprender más y que no les dé miedo ni rechazo aprender las matemáticas. Y las matemáticas lo que hay que aprender es de forma, como dicen ahora, competencial, es decir, que sirven para algo, no los números aisladamente, pero la perspectiva de género ahí no tiene ningún sentido. Y no tiene tan ningún sentido que hasta editoriales más proclives a hablar de las matemáticas feministas y tal, ya han pasado a hablar de matemáticas para la igualdad. Han cambiado cuando han visto que sus libros podrían ser revisados por la inspección y decir, ¿qué tonterías hay aquí? Porque las matemáticas no hay género en ellas, no son ni femeninas ni masculinas, son números, son relaciones, son problemas, son lógica y eso es lo que está en nuestros contenidos. ¿En qué punto estamos en este momento? ¿El próximo curso se iniciará con los libros del año pasado o tendrán ya los nuevos? Bueno, en este momento los reales decretos del Ministerio que iban a salir sin lugar a dudas en octubre, el último salió en abril y el primero salió a finales de enero. Después tiene que ser la tramitación de los decretos de cada una de las comunidades autónomas, donde se desarrolla el 40 o el 50%, dependiendo de si tiene la comunidad e idioma cooficial. Y ese 40 o ese 50 tiene que ser incorporado necesariamente y se tiene que tramitar mediante un decreto, que en las comunidades que vamos más rápida, por vía de urgencia, tardamos cuatro meses. Es decir, que es muy difícil. ¿Qué hemos hecho? Hemos pasado los borradores a las editoriales, pero son borradores, no son definitivos, porque para ser definitivos tienen que estar aprobados por el Consejo de Gobierno, tiene que pasar la Comisión Jurídica asesora, tiene que pasar toda una serie de tramitación a audiencia pública, consejo escolar, etcétera, etcétera. De tal manera que estamos preocupados porque las editoriales no vayan a recoger nuestros contenidos. Tuvimos una reunión con ellos, una reunión yo creo que productiva, pero hay que comprobar que realmente hay mucho más contenido, menos ideología y menos revisionismo. Porque cosas como lo de Platón. Platón es machista. O sea, si usted mira Platón en fecha actual, aparte que como siempre lo sacan de contexto porque se les olvida decir que fue quien incluyó a las mujeres, solicitó que las mujeres estuvieran en la República, pero ellos miran lo que quieran. Pues entonces esto no puede ser. Y va a estar la inspección, que es un organismo independiente, muy pendiente, valga la redundancia, de si se cumplen o no los contenidos. Señora Viceconsejera, ¿usted ha tenido ocasión de revisar estos textos, estos borradores? ¿Cuál es la barbaridad más grande que ha encontrado en lo que pretendían incluir en los libros de texto? Pues la verdad es que toda esa parte de filosofía que a mí me llamaba poderosamente la atención, que aparecía toda una serie de filósofos indiscutibles a lo largo del tiempo. Iban desde Platón, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Nietzsche, los mezclaban ahí todos y decía, digan usted por qué los filósofos tenían una postura machista y esto debe ser cuestionado y demás. Lo que pasa que creemos, afortunadamente, que son borradores, que esto no va a llegar a las aulas. Y desde luego, desde la Consejería de Educación y desde la presidencia de la presidenta Díaz Ayuso, no lo va a permitir. De hecho, nosotros creemos que hay que ser bastante prudentes. El libro es un recurso, pero no es el único. Entonces, si esos libros no están en tiempo y forma como deberían estar, no deberían servir para hacer las unidades didácticas que necesitan los profesores. Porque hay otros muchos métodos y lo que no podemos es hacer lo que ellos quieren. Realmente, yo me he leído cada uno de los reales decretos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y en todos ellos, en prácticamente todas las asignaturas, es increíble. En química, en física, en educación física, he encontrado ese adoctrinamiento del ecofeminismo, la igualdad de género, palabras que se repiten machaconamente. Y tú dices, bueno, lo han hecho porque, claro, piensan que si no, no se van a introducir. No, no, no. Esto tiene un objetivo y tiene un objetivo que es crear los estudiantes. Son unos cerebros muy moldeables todavía. Creen mucho en lo que dicen los libros y el profesor. Y entonces, ahí tienen un caldo de cultivo importante para lo que comentábamos antes, para los adoctrinamientos. Ingeniería social que se está haciendo para cambiar la sociedad. Pues imagínense en aquellas comunidades, por ejemplo, en el caso de Cataluña, donde a esto además se añade el separatismo y podemos leer cosas de esas, como que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, por ejemplo, o barbaridades de secarismo. No, y ellos además van por libre y ahí no pasa nada, ahí no ponen recursos ni nada. Ellos sacaron sus decretos antes de que estuvieran publicados los reales decretos del ministerio. Oye, ¿les han llamado la atención? ¿Cómo les van a llamar la atención si no les llaman la atención ni por el 25% que no se ocupan de hacer español? Si hay sentencias del Supremo, del Constitucional y ahora del TSJ, que es la del 25%, no las acatan y aquí no pasa nada. Pues nada, ellos en enero ya sacaron los borradores, están haciendo lo que les da la gana y lo que podemos esperar. Eso es lo que a mí me preocupa, que el sistema educativo español es uno solo. No son 17. Entonces, no puede depender de la comunidad en la que estés para estudiar una parte de la historia o las matemáticas de una manera u otra, sino que todos los españoles, porque además esos españoles luego tienen derecho a ir a todas las unidades españolas... Ya, pero si eso no lo está haciendo el ministerio, ustedes desde las comunidades, al igual que en Madrid, tienen la capacidad para defenderse y evitar el adoctrinamiento en las aulas tal como están haciendo, esa misma capacidad tendrán, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña, para todo lo contrario, para apretar más las tuercas en favor del separatismo. Por supuesto, y sobre todo que a ellos ni les miran ni les dejan hacer lo que les da la gana porque son sus socios de gobierno. Con lo cual la descentralización tiene una doble vertiente, tiene dos caras muy claras. En el caso de Madrid sirve para combatir ese adoctrinamiento, pero en el caso donde hay gobiernos radicales sirve para empeorar las cosas. Pero dele la vuelta al argumento, imagínese que hubiera centralismo, que hubiera un solo... No habría más tuya, claro. Y esos fueran los reales decretos que todo español y todo alumno español tuviera que aprender. Mucho miedo me daría porque de verdad que lo puedo decir sin ningún tipo de complejo porque me los he leído de principio a final. Y en todos y cada uno de ellos, en todas las asignaturas, hay adoctrinamiento y revisionismo. Bueno, y encima en algún libro ya he escuchado lo de Santiago Abascal, que un partido democrático que forma parte del Congreso de los Diputados y está en las instituciones, dice que son los herederos del nazismo de Hitler. Pero en cambio nadie dice que son los herederos del comunismo, otros señores. Bueno, nadie identifica, por ejemplo, a los albaceas del terrorismo de Itarra en algún partido que también tiene representación parlamentaria, por ejemplo. Bueno, es que entre otras cosas, en la historia de España contemporánea, hemos tenido que meter el terrorismo de ETA, porque estaba el terrorismo y violencia de género. Pero el terrorismo, así en general, como si fuera el terrorismo más importante que tuviéramos, es el yihadista, fue en un momento dado con un atentado, pero el terrorismo que ha cambiado el semblante de nuestro país ha sido el terrorismo de ETA. Y se tiene que enseñar y se tiene que aprender. Don Fernando, la batalla de la educación. Por supuesto, y además aquí se va contra los derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestra Constitución a partir del artículo 14, y en concreto va contra el derecho, el principal derecho que tienen los padres en la educación de los hijos, que es el artículo 27.3 de nuestra Constitución Española. Evidentemente hay que luchar por ello y hay que mantenerse. Aparte que también va contra el artículo 103 de nuestra Constitución Española, que habla que la Administración del Estado tiene que ser objetiva y neutral ante estos temas. O sea, que reivindiquemos lo que representa para nosotros todo esto. Siempre lo digo, que a mí lo que me preocupa también mucho es el tema de la educación especial, como se elimina, se quiere eliminar absolutamente la educación... Bueno, nosotros con la ley maestra la hemos garantizado. No, no, pero la ley CELA sí. Quiere eliminar la educación especial porque la deja sin el hecho económico de la subvención. O sea, es que es importantísimo esto. ¿Qué vamos a hacer con esta pobre gente? O sea, es que estos que se dicen los abanderados de las causas perdidas, pues ahí tenemos el ejemplo, contra la educación especial. Y quiero acabar diciendo, que viola el violador, mata el asesino y pega el violento, y ya está bien. Bueno, yo, esta es una de esas posturas donde sí, pero no. Porque decía doña Rosy, imagínate que fuese al revés y que hubiese centralismo. Y es verdad, o sea, con esto, y esto es absoluta responsabilidad lo que voy a decir, con estos enfermos mentales que gobiernan, es un peligro que haya centralismo. Pero, si hubiese un poco de sin diéresis y sentido común en la administración de la educación en un país en general, oiga, pues no puede ser que cada comunidad autónoma tenga un criterio para establecer ciertas cosas. Porque en un entorno normal, entonces lo que ocurre es que unos se van a educar mejor que otros. Pero siempre se dice que es que cada vez que llega un gobierno cambia la ley educativa y que por eso tenemos tan malas leyes educativas. Pero no es verdad. Es que cuando estuvo el PP en el gobierno, estuvo dispuesto con la LOMCE a renunciar a un montón de disposiciones que había en la norma con tal de que tener ese consenso. Es lo que le pidieron los socialistas y así se hizo. Y sin embargo, ¿qué es lo que hicieron nada más llegar? Lo primero, con premeditación y alevosía, mientras estábamos en pandemia sin ningún consenso, con nadie de la comunidad educativa cogieron y sacaron a la LOMCE. Lo repetiré hasta el cansancio. Es que los dos estados de alarma inconstitucionales, que de paso de nada sirven esas sentencias, lo único que sirven son para que el gobierno valide que hace lo que le da la gana, porque aquí dos sentencias de inconstitucionalidad y no pasó nada. Pero para lo único que sirvieron esos dos estados de alarma fue para que el gobierno de Sánchez avanzase en una agenda netamente ideológica. Yo tuve la oportunidad de estudiar y de desarrollarme en un país que estaba muy alejado de las cosas de donde están en día. Entonces, que un editorial coloque en sus libros descripciones de partidos políticos en particular es cuando menos aberrante. Porque yo recuerdo mi libro, que de paso mi padre me lo hizo el de segundo grado de primaria de Ciencias Sociales, que aparecían Rómulo Betancur, Raúl León y Rafael Caldera. ¿Por qué aparecían esos señores ahí? Ah, porque habían cubierto unos períodos presidenciales en el país y no me decían si eran adecos, ni copellanos, ni lo que fuese. Me decían, este fue el presidente y se le atribuyen tales logros y ni siquiera fracasos. Porque era lo que uno veía siendo un niño, un chaval. Pero no hay que echarle la culpa a las editoriales, porque si los reales decretos hubieran sido conforme a la Constitución, si fueran objetivos, si en realidad no fueran adoctrinadores, las editoriales no hubieran hecho eso, porque no lo han hecho otras veces. El problema es que el Real Decreto les permite hacer esas cosas. Y la leycela. Y la leycela. Y entonces no echemos la culpa a quien no la tiene. Si tú tienes la... te dice el Real Decreto que debes establecer ejemplos donde se ponga de manifiesto, por ejemplo, la dominación femenina a lo largo de la historia y que seguimos siendo una sociedad patriarcal, pues lógicamente la editorial dice voy a desarrollar esto. Si hubiera sido una cuestión mucho más objetiva, una cuestión mucho más de contenidos y no de ideología, probablemente las editoriales que quieren vender libros, que no quieren vender otra cosa, no estarían en estas historias. Bueno, igual colocar a un partido político como ejemplo de eso ha sido... Ok, la ley te da la libertad, pero ha sido absolutamente discrecional del editorial y de sus redactores. Y las editoriales deben estar así frotándose las manos, porque entonces ¿cuántos libros hay que tirar al tacho de la basura porque ya no se pueden utilizar para que ellos agarren y reimpriman todo nuevo? No, eran proyectos afortunados. El resultado que tenemos realmente es que la educación de Madrid es mejor, y de hecho ahí tenemos las cifras, que la de Cataluña o la de las provincias del norte, de España, de las vascas. Es que es así, es que lo tenemos que decir. Cuando realmente el acceso a la educación, que es fundamental para una sociedad, para las capas que no tienen el acceso económico a esa educación, tendría que estar auspiciada y de algún modo subvencionada por el Estado, para que haya una igualdad entre regiones y una igualdad económica. Y ellos lo que han fomentado ha sido la diferencia entre regiones, las diferencias económicas, a ti te subvenciono, a ti no te subvenciono, y luego las diferencias ideológicas. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que una persona en Madrid estudia de una determinada manera mejor que una persona que está en Cataluña o en Valencia o en las provincias del norte. Lo otro que no sé si doña Rocío... ¿Y qué es lo que creamos con esto? Creamos monstruitos. Monstruitos. ¿Por qué? Porque les estamos hurtando el derecho a ser libres. Porque les estamos coaccionando y dirigiendo para que tengan una determinada orientación, llamémosla de género. Y porque les estamos poniendo en la mano el peor instrumento que puede haber, que es la manipulación de una persona joven como puede ser un chico. Lo otro, no sé si doña Rocío me lo puede... Si la presidenta de la Comunidad de Madrid recurrió a la ley CELA, ¿por qué no hay desde el PP un movimiento en ese sentido para que lo haga Galicia, Castilla-León, Murcia... Porque se está esperando a sentenciar realmente si hay recursos. La presidenta Díaz Ayuso no recurrió a la ley CELA, la recurrió el Partido del PP Nacional. Lo que ha recurrido, y no había otra opción porque lo teníamos que hacer, es el real decreto de bachillerato. ¿Por qué? Porque cuando todos nos preocupaban, íbamos recibiéndolos ordenadamente, primero infantil, donde ya nos decían que uno de los fines era determinar el sexo, que el niño de cinco años determinara qué sexo pertenecía, y cuestiones así, no había contenidos, primaria más, secundaria más, pero cuando ya llegamos a bachillerato, y bachillerato en realidad es como la punta, ya el final, antes de entrar en la universidad o incorporarte al mercado laboral AFP, dijimos, esto no puede ser. Y encima, el culmen fue que empezamos a ver borradores de libros y dijimos, o paramos, o probablemente esto va a tener un mal resultado. Y entonces pusimos a la inspección con un plan especial, a ver estos libros cuando se editen. Por otro lado, el recurso al Supremo, el contencioso, hemos pedido la cautelar, de que los libros este año no se usen. Aparte de todo, que llevamos pidiéndolo, porque durante cuatro, todo el año, llevamos diciendo, no llegamos, es una cuestión de tiempos, ustedes han sido lentos, tenían que tener, cuando tenían la ley CELA para aprobar, los reales decretos también para aprobar, han tardado más de un año, no llegamos, sean ustedes coherentes, hagan por una vez las cosas bien, y como este año entran los impares, y el año que viene los pares, esperen. Y hagámoslo con tiempo, y para que todos los decretos de las autonomías entren en vigor. Pero no, porque como ellos son muy cabezones, dijeron, de ninguna manera, cuatro veces les ha escrito el consejero de Educación a la ministra, y cuatro veces ha contestado que no, que este año entra en vigor la ley CELA, y por tanto los currículos. Una cosa muy fácil, se solventarían esas diferencias que hay entre comunidades, con una única EVAU, con una única selectividad. Por ejemplo. La está pidiendo la presidenta Díaz Ayuso, todo el día le ha dicho, oiga, ya que tenemos este sistema descentralizado, pero tenemos un sistema en el que cualquier alumno de cualquier comunidad autónoma puede estudiar en cualquier universidad del país, hagamos una única EVAU para que no haya diferencias, para que todos tengan que demostrar que saben lo mismo. De ninguna manera. De ninguna manera, porque cada uno tiene sus currículos, y por tanto están sus singularidades, como dicen ellos, y no están dispuestos. Si tú creas una única forma de medir, resuelves todos los problemas de las diferencias entre comunidades, pero no están dispuestos a eso. Que es la mejor, tal vez la más sofisticada y depurada forma de discriminar. Claro, absolutamente eso. O sea, es una forma absolutamente, y además muy ruin, porque todo queda amparado bajo la legalidad, y no, y mire, van y hacen los... Pero es una forma de discriminar. De repente el chico de Andalucía no se puede ir a estudiar a Navarra o a otra parte porque no ha recibido la misma educación que el resto. Entre otras cosas, hay una sentencia que dice que el 25% en Cataluña se tiene que dar en español y no se cumple, y se está hurtando a la gente que está estudiando, los chavales y la gente que está estudiando, ese 25% que lo tienen asegurado por nuestros tribunales, por nuestras sentencias y por la Constitución. Y ya está bien. Y es que ya está bien. No se puede aguantar un minuto más así. Pero siempre lo he dicho varias veces y siempre lo repetiré. En el año 2001... 2002. Hugo Chávez fue desplazado del poder, lamentablemente, por solo tres días. O sea, lo ideal hubiese sido que nunca hubiese regresado. Pero todas las protestas que llevaron a esa gran protesta de abril empezaron con la pretensión de promulgar lo que se llamaba el decreto 1011 que atentaba contra la educación privada en Venezuela. Son contextos distintos, pero a lo que voy es a lo siguiente. Y se generó una serie de protestas que se llamaron Con mis hijos no te metas. Y fue una cuestión donde no había... Después se pegaron partidos políticos. Fue una cuestión absolutamente ciudadana. Fue una cuestión de los padres, epa, tal cual, Con mis hijos no te metas. Aquí hace unos meses comentábamos una noticia. No recuerdo qué comunidad autónoma al sur, no sé si fue comunidad de Valencia, sí, comunidad de Valencia, pero no recuerdo cuál provincia. Que amaneció un drag queen en el colegio, mi coño, mi decisión. Pero eso es para que al día siguiente los padres estén ahí sentados en el salón de clase. Y le digan, quédate, le digan al hijo, quédate afuera, ya va. Mira, ¿qué fue lo que tú le estabas diciendo ayer a mí? Porque es una cuestión de los padres. O sea, nosotros los padres tenemos que estar pendientes de qué le dan a nuestros hijos, de qué trajeron del colegio. Así como está pendiente de que, oye, mira, esto que está aquí en el bulto no es tuyo. No, es que se le quedó a fulano y yo se lo recogí. Ah, bueno, perfecto. Pero de esas cosas tenemos que estar pendientes los padres. Y son los ciudadanos los que tienen que agarrar y decir, mira, mi hermano, hasta aquí nos trajo el río. No puedo permitir que tú le metas esto en la cabeza a mis hijos en el colegio. El tema de la educación es muy delicado. Vice-consejera, ¿podemos tranquilizar a los padres, al menos en la comunidad de Madrid, respecto a que el gobierno está monitorizando el tema de la educación para evitar esa manipulación ideológica? Estamos, y porque creemos que es nuestro deber, porque no se nos olvide que la educación es la verdadera escalera social. Y a quien más perjudica esto es a quien tiene menos recursos. Entonces, a quien más daño hace y a quien más puede adoctrinar es a aquellos que no pueden recibir a través de otros mecanismos una educación complementaria y demás. Por tanto, tenemos que, por el bien de la educación, por el bien de la educación pública, privada y concertada, estar muy pendientes de que sean unos currículos objetivos, que aprendan conocimientos. Nosotros no tenemos nada en contra de las competencias, pero sin olvidarse que las competencias son conocimientos, habilidades y saber hacer. Y ahí vamos a estar y vamos a luchar hasta el último aliento que tengamos para que no haya ideología y sí haya conocimiento objetivo. Porque es que además lo recoge la Constitución, como se dice. Y apostar por la excelencia, que es lo que hemos tenido. Bueno, es que si me deja otro día le cuento, porque los suspensos, lo de los suspensos es otra historia. Eso de pasar de curso con suspensos. Claro, y nosotros, que los propios profesores te dicen, bueno, pero danos reglas, porque no va a ocurrir ya que en un colegio haya una cosa y en otro otro, sino en una clase un alumno pase con tres asignaturas y en otra pase con cinco. Establecemos una serie de recomendaciones, consideramos que es una mayoría cualificada de dos tercios en la ESO y de cuatro quintos en bachillerato. O establecemos una serie de asignaturas y nos recurre comisión soberana. Por cierto, nos han quitado la cautelar, han dicho que se aprende y encima les han castigado en costas. Efectivamente. Bueno, pues esperemos que la educación de nuestros hijos esté bien protegida, al menos en algunas comunidades donde sí se lo están tomando en serio, porque en otras ya sabemos que no. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de esas otras comunidades, Cataluña, donde de nuevo los separatistas parece ser que están a la greña entre ellos, después de unas curiosas declaraciones de Gabriel Rufián, que ha llamado tarado al fugado Puigdemont. Pero antes también tendremos ocasión de hablar del ciberdelito. ¿Sabían ustedes que ya el 20% de los delitos que se cometen son ciberdelitos y delitos informáticos? Una pausa y les contamos. Oitic. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea del Mar. Situado en un oasis de armonia, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar sin violín y megaflora en tu tienda habitual para farmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, puedes adquirirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000. Quédate en casa con sin violín y megaflora. Es de Mundo Natural. Las ciberestafas y los timos a través de Internet constituyen ya el 20% del total de los delitos que se cometen. Pero sin embargo, no se denuncia más de una cuarta parte de las mismas. En muchas ocasiones, por vergüenza de reconocer que nos hemos querido aprovechar de un chollo y hemos sido timados. Juan Carlos Galindo es investigador y perito judicial. Es el autor del libro Ciberestafas. La historia de nunca acabar. Don Juan Carlos Galindo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues así es. Un dato escalofriante que acabas de dar. Bueno, la estafa es una práctica histórica. Desde el tocomocho, el timo de la estampita. Tenemos muchísimas. Me imagino que habrá muchas clases. ¿Cuántos tipos de estafa existen? Buah, tantas como imaginación tengan los malos. Aproximadamente, yo he contabilizado en mi libro, y me faltan muchas, cerca de 76 tipologías. Tanto de las tradicionales, las físicas, para que todo el mundo no se entienda, el nazareno, la estafa de la novia, el de la falsa revista de la Guardia Civil y la Policía Nacional, el del butano, el de las eléctricas. Es decir, hay tantas estafas como prácticamente, insisto, imaginación tienen los malos. Pero sí es un dato preocupante, y déjame que subraye lo de conocidas. Es tremendo. Estamos sufriendo una pandemia de ciberestafas. Sabes que la parte de Internet ha traído muchas cosas buenas. De 20 años para acá, la vida no es igual desde que conocemos Internet, pero también para los malos. Por lo tanto, se ha convertido en un campo de batalla donde todo el mundo intenta pescarnos. Nunca mejor dicho, Javier. Si el timo y la estafa ya formaban parte de nuestra historia, lógicamente con las nuevas tecnologías se han incorporado nuevos recursos que cambian muchísimo las cosas. ¿Cuáles son las principales estafas que se producen a través del ciberespacio? Tú lo acabas de decir. La búsqueda del chollo. Esto para la persona física. Tenemos las criptodivisas, el bitcóin, la cultura del pelotazo que, por desgracia, en España ha calado muy fuerte. Pensábamos que ya era cosa del pasado, ¿verdad? Esto del pelotazo inmobiliario, el pelotazo urbanístico. Bueno, pues ahora con el tema de las criptodivisas, las criptosectas, donde la gente joven es abducida por este tipo de reclamos, de ganar dinero fácil y, además, en el tema cripto. Y luego, sobre todo, en el campo de Internet, cuando en las compraventas, tanto si compras como si vendes. Hay una... La delincuencia organizada está al acecho, nunca mejor dicho, para ofrecerte un coche que su valor es de 32.000 euros a 15.000, para ofrecerte un smartphone de última generación que su valor son de 1.300 a 500, para buscar ese chollo. Tú lo decías de una manera magnífica, ¿no? Siempre intentamos buscar algo que no encuentre nadie, que sea único, que sea barato. Y lo barato a veces sale caro. Por un lado, cuidado con las compraventas, cuidado cuando compremos cualquier cosa en segunda mano. Hay que ver que el candado de la página web sea seguro. Desplacemos el ratón a ese candadito de la parte izquierda de la barra de direcciones para ver que el candado esté cerrado. Veamos que la página web, abajo, tenga su aviso legal, su política de privacidad y su política de cookies bien organizada. Desconfiemos de esas malas rotulaciones, de esos castellanos, ese lenguaje castellano traducido a través de Google que nos va a dar cierto indicio. Y sobre todo, querido Javier, no tengamos prisa, tranquilidad, busquemos. Esos dos segundos, Javier, solo le pido a la gente dos segundos. En este mundo que va cada vez más rápido. Ya lo dicen que la paciencia es la madre de toda ciencia, pero bueno, difícil. Juan Carlos, aparte de buscar chollos y que nos estafen, ¿hay mucha estafa hacia los corazones solitarios? ¿Se aprovechan de esas personas que buscan el amor, la compañía? ¿Y hay mucho timo enmascarado de ese falso amor que se viene a ofrecer a los seres solitarios? Ya lo creo. De hecho, se denomina la estafa de la novia o del novio, ¿no? Casualmente, se aprovechan a través de estas plataformas de búsqueda de pareja, como Tinder, creo que podemos decirlo sin ningún rubor, donde a partir de ahí, al acecho aparecen chicos y chicas de muy buen aspecto que se fijan en nosotros, aquellos corazones solitarios que estamos en búsqueda de nuestro amor o de nuestra pareja, donde no tienen prisa, Javier. Lo hacen muy bien. Son profesionales de la estafa, donde lo que intentan es lograr tocarte el corazón. Normalmente se usa gente muy necesitada, chicas o chicos, ahora de la zona cercana a la guerra, lo están pasando muy mal, tienen necesidades. Primero te piden un poquito de ayuda, luego te piden un poquito más, luego te piden un poquito más, luego te piden dinero para volver aquí, para verte en un país que no sea ni el tuyo ni el mío. Y al final, al final, al final, nos van sacando dinero hasta que llega un momento que ya nos responde a nuestra llamada. Y permíteme la última, que es muy en boga, ofrecen inversiones que solo ellas o ellos conocen y que te van a dar a ti porque eres el amor de su vida. Casualidades, estas inversiones maravillosas que gracias a sus contactos íntimos tienen que te ofrecer a ti, suelen ser también en bitcoins, en criptodivisas, donde ofrecen unas inversiones que te devuelven el 200% y obviamente la primera vez funciona, Javier, pero la segunda y la tercera, cuando has multiplicado por dos tu inversión, ya no cogen el teléfono. Juan Carlos, tendremos ocasión de hablar muchas más veces acerca de estafas, pero no quiero despedirte sin preguntarte por una que me sigue sorprendiendo que se pueda producir. Es la estafa del CEO, eso de que llame una persona a la oficina haciéndose pasar por un jefazo diciendo envíame tal cantidad de dinero y que la gente pique. Incluso ahí en Valencia, la empresa municipal de transportes picó escandalosamente en una cosa que, bueno, ha sido todo un escándalo, ¿no? Además, de verdad, 4.040.000 euros se llevaron los malos, pero déjame un matiz. Aquí la víctima también es el gancho. En mi libro dedico un capítulo entero, cerca de 65 páginas, hablar de las víctimas de la estafa, que no es la empresa, que lo es también, sino el gancho necesario para que ese fraude del CEO o algo que hablaremos quizás en otra ocasión que está haciendo muchísimo daño, que es la estafa man in the middle, el hombre en el medio, esa estafa donde hay un proveedor y un cliente y cambian el número de cuenta y tú crees que le estás pagando a tu cliente y me estás pagando a mí, pero volviendo al tema del fraude del CEO, está cada vez más en boga. Esto es oleadas. Recuerda que esta gente son auténticos pescadores, tiran la caña y saben que de mil peces uno pica, pero qué pez, y en este caso se llamó la EMT de Valencia, con 4 millones 40 mil euros, que ni está ni se le espera. La recuperación me refiero, Javier. Mucha prudencia y paciencia a la hora de entrar en Internet. Juan Carlos Galindo, autor de Ciberestafas, la historia de nunca acabar. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los Intocables. Abrazo fuerte, buenas y buenas noches. Un saludo, hasta luego. Bueno, estoy convencido de que Fernando querrá decir algo, como experto en seguridad que es, acerca de este asunto. Bueno, sí, claro. Bueno, primero que la de corazón solitario hemos sido estafados todos, ¿no? No me diga que a usted también le han roto el corazón a través de estafas en Internet. Por supuesto. No, en Internet no, pero me refiero que en esa hemos caído todos. Bueno, bueno. En algunas estafas caemos. No le preguntaré más detalles. Pero yendo en serio, mejor que no. Yendo en serio, el problema de la seguridad es muy importante en este momento. Lo hemos visto con el tema de Pegasus y lo hemos visto con el tema de nuestro ínclito y exponencial presidente de gobierno, que lo tenemos ahí, y ha sufrido una estafa realmente, porque le han entrado realmente en su teléfono y le han robado, se supone que Marruecos o Argelia, etcétera, que ya veremos quién, y le han robado la información. Pero el problema es más serio de lo que parece, porque estas son estafas en menor cuantía. El problema de la ciberseguridad es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque tenemos las grandes corporaciones y las grandes corporaciones, lea sí, Verdrola, lea sí, el corte inglés y lea sí, el españolito que anda por la calle, intervienen directamente estas estafas desde el extranjero, intervienen mafias, intervienen redes, intervienen multinacionales de la estafa. Yo recuerdo, cuando damos clase de estas cosas, que somos profesores, etcétera, siempre aplicamos el mismo esquema. El problema de la estafa, evidentemente, es el estafado, pero el problema de la estafa también nace cuando existe la red, cuando existe, porque todo esto funciona a través de redes, valga la redundancia, de la propia red. Entonces, aunque acabemos con un tentáculo, siempre aparecen tres o cuatro más. El ejemplo lo tenemos muy claro. La ciberseguridad en este momento representa ya más del 30% de la seguridad física, por ejemplo, a los bancos, por ejemplo, a las grandes corporaciones, por ejemplo, al Estado, cuando antes era un 10%. Cuando antes ni se la tenía en cuenta, porque tú hablabas de la ciberseguridad y nadie entendía que era eso. Claro, ahora lo hemos entendido por el tonto de Sánchez, porque su teléfono tenía que haber pasado, en fin, lo hemos tratado, tenía que haber pasado todos los protocolos que su ínclito capellán de la Moncloa le decía que tenía que pasar y él no lo entregaba. Pero ese es el mayor ejemplo que tenemos. Esto va a más, además, es la segunda parte de las ciberestafas. Yo no soy exclusivamente profesor, me ha encantado lo que ha dicho él, porque este tipo de estafas no se paran ahí, van a más. Desde que te piden un euro hasta que te pueden robar mil millones. Yo lo de la EMT de Valencia no me lo suponía, pero que se han llevado cuatro millones y medio. Es que ya es un delito muy gordo, o sea, quiero decir. Pero el problema de todo esto es que las redes no acaban, porque paralelo a todo esto hay un mercado realmente en la propia red que lo que hace es llegar a todos los ámbitos de la población. Estábamos hablando de la EMT, estábamos hablando del individuo y estábamos hablando de las grandes corporaciones. Eso es lo que es la ciberseguridad. ¿Algún comentario? Sí, que hay dos estafas más peligrosas. A saber, la primera. Pedro Sánchez. Y la segunda. Y la segunda. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Pues yo que creo que, claro, en nuestro mundo es el mundo de las redes y afortunadamente, por ejemplo, me gusta ver que los cursos de FP que tenemos en la comunidad y en otras comunidades, no son solo en la Comunidad de Madrid, de ciberseguridad, pues hay una empleabilidad altísima. Entonces, animo a los estudiantes a que se formen en ello porque antes de que terminen ya los están contratando. ¿Por qué? Porque hoy en día es una necesidad. Es la profesión del futuro, además, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. En fin, pues hemos tenido ocasión de asomarnos por un momento a este asunto, puesto que nos parece preocupante. Y después, del hackeo al teléfono del presidente del gobierno, ya nos podemos esperar cualquier cosa. Pero ahora sí, vamos a entrar en la nueva crisis que están sufriendo los separatistas de Cataluña, que apenas salen de una para entrar nuevamente en otra. Resulta que el partido del fugado, Carles Puigdemont, ha celebrado Congreso este fin de semana para elegir nueva ejecutiva. La designada ha sido la radical Laura Borràs, presidenta del Parlamento, que ha cerrado un pacto con Jordi Turull, que lidera a los, teóricamente, más moderados y que se convierte en el secretario general. Pero esa pretendida unidad no está muy clara. Turull fue más votado que Borràs, lo que deja en minoría a la nueva ejecutiva. Algunos de los fieles de la presidenta del Parlamento se quedaron fuera. Y a todas estas tensiones internas hay que sumar los contantes encontronazos entre Junts para Cataluña y Esquerra Republicana. Gabriel Rufián ha venido a empeorar estas relaciones al llamar tarado al prófugo Carles Puigdemont. Todo viene a cuento del famoso tuit que publicó en 2017 en el que cuestionaba la convocatoria de elecciones en vez de un referéndum de autodeterminación. Rufián ha asegurado en TV3 que decir que por un tuit mío se proclamó la independencia es de tarados y que el tarado es quien la proclamó. Di que por un tuit mío se va a proclamar la independencia de Cataluña es de tarados. Si el tarados es quien la va a proclamar. Ya lo último que esperábamos escuchar. En mi país decimos cachicamo diciéndolo a morrocó y conchúo. No le entiendo nada o se le tradiciona. Es que son dos animales que tienen que tienen una coraza ¿no? Entonces que rufián le llame tarado entre ellos se entienden pues. Ya. ¿Sí me explico? Perfectamente. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Como diríamos aquí entre tontos anda el juego pero mientras entre tontos anda el juego el problema es que Cataluña que era una comunidad autónoma de referencia donde se caracterizaba por la innovación por la economía por su educación por ser muy vanguardista por los pobres catalanes que muchos de ellos no están de acuerdo con ninguno de estos dos La mayoría. ni el rufián ni el tarado ni ninguno está sufriendo las consecuencias porque esto lo que tiene el nacionalismo es que todo lo invade. No importa nada más. Está por encima ese caparazón lo tapa todo y se les olvida que el día a día de cada uno de los catalanes de a pie sigue sufriendo por sacar su economía doméstica adelante su educación adelante su industria adelante y esta gente no les deja obviamente. Al final salimos perjudicados no solo catalanes sino todos los españoles porque somos todos. Todos, bueno no pero aparte no nos engañemos el que nos quieran hurtar una parte de nuestro territorio y de nuestra cultura Cataluña es de todos los españoles es patrimonio de todos los españoles y luego todos los catalanes que son españoles que viven en un trozo de nuestra nación en la que se ven privados de sus derechos y sus libertades. La constitución española consagra que el idioma español por ejemplo todo español tiene obligación de conocer y derecho a utilizar y ese derecho lo ven hurtado absolutamente y ahora les quieren hurtar la obligación de sus hijos de aprenderlo. Es decir es realmente complicado lo que está ocurriendo en mi tierra muy mal lo están pasando. Es horrible también como muy bien somos de la misma tierra y además recordar Laura Borràs que en este momento es presidenta del Parlamento pues está investigada. Que tiene sus propios problemas judiciales por cierto. Claro, falsedad documental prevaricación fraude de la administración fraude de las subvenciones o sea es que esto de la izquierda cuando antes yo decía la izquierda en Andalucía y ponía de ejemplo Cataluña y el tema de la educación en Madrid y el tema de Cataluña es que siempre aparece lo mismo o sea entre ellos bueno que Rufián diga algo inteligente ya es una noticia eso para empezar a hablar que Rufián diga algo medianamente que le podamos entender pues bueno ya en fin la segunda parte y la tercera es que detrás de Rufián y detrás de esta gente vuelvo a repetir no hay vida inteligente con lo cual el problema lo tenemos de inicio ahí o sea no hay vida inteligente pero son los socios del gobierno claro efectivamente ese es el problema es que se apoyan en Madrid y no en la comunidad precisamente sino se apoyan en Madrid en el gobierno de Madrid por eso son algo y por eso esta gente o gentuza con la otra gente o gentuza del gobierno entre ellos se complementan ¿por qué? porque siempre lo he dicho vamos a eliminar lo que significa el separatismo y eliminaremos el 50 o el 60% lo que significa la izquierda con lo cual eliminamos lo que significa la izquierda en el gobierno central y eliminaremos lo que significa el separatismo en los gobiernos autonómicos es importantísimo recobrar la esencia de la unidad nacional y la esencia de lo que es España pues difícilmente porque vamos a ver que los dirigentes separatistas de Cataluña hagan de su capa un sallo ya lo estamos viendo pero cuando tenemos en el gobierno de la nación alguien que no pone el más mínimo interés porque se haga cumplir la ley en un trozo de España tenemos un problema serio no solo eso sino que le da prebendas le da prebendas todo el rato al responsable catalán para que le vote lo que toca en su momento porque está negociando vamos a ver está comprando votos Pedro Sánchez y pagando con un patrimonio que no es suyo que es nuestro de hecho con quien se reúne Sánchez y el apartheid que hay en Cataluña referente a todo lo que sea español y apoya el Partido Socialista con El Salvador y ya ¿quién lo ha visto? ahí puesto toda la política de este apartheid o sea es que lo del Partido Socialista lo de la izquierda y lo que está representando precisamente es eso empobrecer Cataluña que el 75% antes daba la cifra que el 75% de la inversión extranjera está en Madrid que se ha deslocalizado todas las empresas en Cataluña en Valencia y en Andalucía también como están llegando ahora porque es lógico y es normal que en medio de toda esta debacle que significa este apartheid económico cultural y político está la esencia de lo que representa Cataluña que no es más que España España y España y el condado el reino de Aragón y eran los condados de Aragón y eso es España pero entonces ¿qué ocurre? aquí lo interesante primero la excesivamente generosa democracia española que permite que partidos que en sus estatutos fundacionales dicen que que van en contra del Estado Español que llegan al poder en la Generalitat y hablan del Estado así como que allá estos ustedes allá y el Estado Español por allá y nosotros por acá ¿cómo existen esos partidos? segundo ¿cómo es qué pasa que siguen si no ganando elecciones por lo menos formando gobierno? o sea ¿quiénes están abandonados en Cataluña? Pedro es que nos hemos equivocado porque el artículo segundo habla de la unidad nacional y hay que defender ese artículo segundo pero nos hemos equivocado en el título octavo y cuando se constituyeron los términos de nación y nacionalidad y cuando llegamos a la nacionalidad a las autonomías la vía lenta el 143 la vía especial el 151 y luego la vía extraordinaria que era el 144 y resulta que en Andalucía curiosamente hay zonas de Andalucía donde no se aprobó ningún estatuto de autonomía ok y luego le damos la representación todo eso de las nacionalidades múltiples las identidades múltiples culturales lo local y tal todo eso aparece recogido en los currículos de la ley CELA claro si lo tenemos ahí abajo el caldo de cultivo como luego no lo vamos a tener el término nacionalidad es un término artificial que se inventó para tratar de dar satisfacción política a unas regiones que no querían ser llamadas regiones y que pretendían ser llamadas naciones y entonces buscaron ese intermedio de llamarles les llamaremos nacionalidades a las comunidades autónomas y diversas pero además es que tenemos un contrasentido dentro del mismo término les llamamos nacionalidades a lo que no han sido nacionalidades históricas como es Cataluña y Galicia te diré algo es que la nacionalidad no conlleva la separación de la nación la nacionalidad da derechos en la nación porque el individuo es a la nación lo que la nación es al individuo y por ejemplo en historia Valencia tiene más historia y más historia común el reino de Valencia lógicamente podemos hablar del reino y podemos hablar de la lengua catalana no le des ideas a otra que te empiece a hablar de los países catalanes pero hablamos del término de nacionalidad histórica y otorgamos a Galicia y otorgamos a Cataluña y resulta que llamamos históricas justamente a aquellas que jamás lo fueron si los españoles supiesen que ese tema es tan tan cutre que es el de Evo Morales o sea es la república plurinacional de Bolivia y yo no entiendo como España ha dejado colarse eso pero lo que te iba a decir es que para efectos prácticos de revertir esa situación el artículo 2 y el artículo 8 de la constitución son irrelevantes porque están ahí y si tú me los vas a argumentar pues tienes que hacerlos cumplir a casco porro pero pero tienes una realidad y es que no es que el separatismo tiene más de 100 años sí pero ahora tienen por lo menos dos o tres generaciones de catalanes de un importante número de catalanes adoctrinados en eso claro usted preguntaba hace un momento y cómo se consigue que sigan ganando y gobernando estos se acaba de dar usted mismo la respuesta el adoctrinamiento escolar del que hablábamos antes e informativo a través del control de los medios de comunicación consigue que se generen nuevas generaciones de catalanes que solamente han entendido hay mucha gente en Cataluña que únicamente se informa a través de TV3 y Cataluña Radio y los niños tienen que ir al colegio y escuchan lo que dice el currículo escolar aprobado por la Generalitat y escuchan esas emisoras cuando van en el coche con el papá y escuchan esas emisoras solamente Cataluña Radio la RAC y una serie de cosas y que no se informan a través de otros medios de comunicación con lo cual están en una burbuja informativa en la que creen en un concepto que cuando van a la escuela no se ve alterado porque encuentran exactamente lo mismo y que en sus entornos familiares se da por asumido además nosotros mismos estamos cayendo en la misma trampa juzguémoslos por rebelión que se cumpla el 25% ese 25% que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo dice ya está bien de esta gente con que se cumplió la ley me daría por satisfecho don Fernando cambiemos también el modelo que tenemos nosotros con la ley de Eón para otorgar unas mayorías que no deberían de estar nunca en un congreso nacional o en un parlamento nacional como pueden ser el señor Rufián que estábamos hablando y que son los socios estratégicos del Magnicida Sánchez es que son los socios estratégicos hemos hablado millones de veces yo me conformo con la menor que cumplan la ley que la alta inspección les haga cumplir el 25% y que no tengan la poca vergüenza al gobierno de la nación de decir eso se ocupan los tribunales es lo que dijo Pilar Alegría cuando preguntaron ministra de educación ¿qué opina usted de que en Cataluña no se cumplan las sentencias en materia de educación ay mira eso es una cosa entre la generalidad y los tribunales ya usted es la ministra de educación y está tolerando con una parte de territorio nacional no se cumplan las sentencias relacionadas con la educación me parece escandaloso una vergüenza efectivamente que se cumpla la ley vamos a ver esto yo creo que sería motivo más que suficiente para un 55 155 en materia educativa vamos a ver si una comunidad autónoma se declara en rebeldía y no acata las sentencias judiciales pues se aplica un artículo 155 se mandan los funcionarios toman posición de los despachos del conseller de educación del presidente de la Generalitat y de todo el gobierno y empiezan a sacar papeles y empiezan a dar órdenes a los mosos de escuadra para que cumpla la ley y a la inspección educativa de la Generalitat de Cataluña para que se cumpla la ley en todos los colegios yo creo que es así de siempre y además no tendríamos que llegar al hecho de hacer cumplir un 155 global lo podríamos hacer cumplir como en este caso yo decía cumplir que se les juzgue por rebelión por rebelión pero no hacía falta cumplir no hacía falta tomar Cataluña no se les juzgó por rebelión se les juzgó por sedición se les condenó como tales y luego su amigo Sánchez les dio el indulto un indulto político que no tenía visos jurídicos ninguno que fue la mayor aberración de esta democracia a una gente que son unos traidores a España haberles dado un indulto que no tiene absolutamente ninguna justificación jurídica es igual tampoco tiene justificación dar un indulto a una secuestradora de niños y es lo que están haciendo ahora y acercar a Etarra madre protectora de llamas sin pedir perdón que la gente se les olvida y el estatuto de la víctima olvidando el estatuto de la víctima las pobres víctimas bueno Jorge Prada está cambiando los usos habituales a ese respecto hasta ahora los beneficios penitenciarios pasaban por un cierto reconocimiento y un pedir perdón a las víctimas y ahora dice que no que no hace falta ni que se arrepienta ni que pida perdón a nadie usted ha matado a varios pero yo paso de grado penitenciario o le doy permiso le doy fin de semana libre eso sí el juez no pregunta que sienten las víctimas que se han tenido que ir del país o que les han matado a la familia ni les avisa que es otra cuestión que lo hemos visto tanto en los etarras como en lo del ardero porque están obligados a avisar a las víctimas de que esa persona se encuentra ahí y los etarras exactamente igual porque el estatuto de la víctima lo indica y lo establece clarísimamente es que es una abyección más jurídica que tiene este gobierno pues así nos encontramos con este asunto vamos de vergüenza en vergüenza por eso entiendo que estos modelos que tenemos estalinistas que nos trae el Sánchez de gobernar lo único que nos nos permiten a nosotros es rebelarnos directamente contra el poder establecido porque no es el poder español es el poder de una agenda 2030 bueno eso no lo sé de momento a eso ya le meteremos mano llegado el momento adecuado de momento lo que tenemos es un gobierno en España y para empezar lo más próximo que tenemos es unas elecciones en Andalucía que son el próximo domingo ¿usted hace algún pronóstico acerca de lo que va a ocurrir? ya lo hice yo creo que ganará el PP y que va a tener que gobernar con Vox ¿y que formarán gobierno? no sé esa no es una decisión mía pero creo que es lo que tienen que hacer y creo que lo dije la semana pasada tienen que dejarse de complejo porque de lo que sucede ahí es lo que los españoles van a ver lo que puede suceder en lo sucesivo valga la cacofonía que estoy utilizando si hay ambigüedades la izquierda como también lo alerté encuentra fisuras encuentra las fisuras y a diferencia como también lo hablé aquí cuando dije que el PP no sabe atacar ellos si van a agarrar y van a morder y hasta conseguir el hueso a doña Horacio ni le pregunto porque me va a decir que la voluntad del PP es gobernar en solitario ganar las elecciones que es lo que se suele contestar en campaña electoral bueno yo creo que es a lo que debe aspirar cualquier candidato a cumplir su programa electoral porque para eso es para lo que se presenta y desde luego yo creo que no puede exigirse lo mismo si tiene uno o dos diputados que si tiene más porque aquí en la Comunidad de Madrid con el apoyo con una casi mayoría absoluta estamos gobernando con el apoyo de Vox pero sin entrar en el gobierno y está funcionando muy bien si pero como al final las cosas valen lo que alguien quiera pagar por ellas al final un voto se otorga cuando está satisfecho con lo que sea quien lo puede apoyar es decir que todo dependerá que no hay una norma escrita es que si me quedo a dos escaños usted no entra en el gobierno y solo se abstiene no está nada escrito hombre pero el sentido común debería operar y no es lo mismo tener dos diputados que tener 15 es que la situación es completamente diferente pero no tiene tampoco por qué ser garantía de nada bueno por eso vamos a esforzarnos para ver si llegamos a la mayoría absoluta bueno de momento lo que hay que hacer es ir a votar eso está claro eso es lo más importante si no no hay mayorías pues yo entre la estrategia y la táctica me quedo con la estrategia echar a la izquierda echar a Sánchez y acabar con esta gente pues a ver si es verdad don Fernando Martínez Dalmao muchas gracias por habernos acompañado gracias Rocío Albert por haber estado con nosotros la esperamos ver más a menudo por este programa muchas gracias Pedro Luis Pedrosa también por haber estado con nosotros gracias también a todos ustedes un día más por acompañarnos pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Sharp y sus fusileros una película de aventuras que nos narra las peripecias del teniente Sharp que tiene que infiltrarse entre las filas enemigas para localizar a un espía que tiene en su poder una carta de pago con la que quieren financiar toda la oposición a Napoleón Bonaparte para ello contará la actura de unos partisanos españoles dirigidos por el comandante Vivar y una bella y misteriosa mujer llamada Teresa en la que Sharp se fijará no les cuento más disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables y en los fines de la película